¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Chicos, voy a ser sincero con ustedes Una vez terminado la primera parte de este video reacción de Paulo Iglesias Wow, tiene un humor pero impresionante No lo dije en el video anterior Porque obviamente no quería cargar cosas al final, lo típico, etc, etc Pero es impresionante el nivel Creo que se está perdiendo, en serio Estaba viendo lo que estaba haciendo en la actualidad Y se dedica a hacer humor pero por su parte, ok Piola Y creo que es un desperdicio Tiene tremendo talento, es impresionante, ok Vamos a seguir con la segunda parte de Paulo Iglesias En Viña del Mar con ustedes Un abrazo tremendo a toda la gente linda Púchale play Obviamente mega genial, fabuloso Like, hermaneque, perreque Y suscríbete para reaccionar a videos Obviamente también déjame en tu comentario A full, vamos con todo chicos Los problemas que tiene con el marido, con la gordura Se lo trae a mano a una fiesta de frases La gente en la mira le dice ¿Cómo me quieres de disfraz? Precioso el disfraz de vaca Es de dálmata, huevonado, de dálmata Disculpa, me gusta pero estás obesa ¿Cómo dijiste, huevon? ¿Cómo dijiste? Me gusta como besas tú Me gusta como besas, huevonado Estoy entendido ya cosa, huevonado ¿Qué es? Yo escucho que mi cuerpo está súper bien ¿Cómo? ¿Qué es mi cuerpo? Un cuerpo común, sí Como un chancho No, no, huevon Córtala, huevon Córtala Yo escucho que estoy en forma Sí, en forma de pelota No hay agua, huevon Córtala Mi amor, mire La verdad le digo Tranquila El 70% del cuerpo malo se compone de agua Tú no estás gorda Tú no estás gorda Estás en un da, huevonado No Sigue tratándome de gorda, huevon Y me separo ¿Cómo te voy a separar? Piensan las guaguas ¿Qué guaguas? Ah, no, está bien para Sachu Se la aprovecha Me dice el otro día Paolo, ¿sabes qué? Te voy a desesperar Ah, este huevon me estás tratando Me dice, huevonado gordura ¿Qué puedo hacer? Ponte un parche de eso para adelgazar ¿Dónde quede el hombro? No, en los hícos Para que no comáis tanto Ponte un parche para adelgazar, huevon ¿Dónde quede el hombro? No, no, en la boca, huevon Para que no comas más impresionante La bocha tiene que consumar fibra Le dije, fibra, ¿cachai? Mire, consumió tanta fibra la semana pasada Que el sábado cagó un suéter No, se lo cagó No, y ahora le ha dado Por la cuestión de consumir Así como eso Cuestión de esos batidos de proteína ¿En que haces esos batidos de proteína? Pero la guatona se toma de 20, huevon Concha de su madre Se los batidos de Herbalife Se los hace el aladador o la guatona Bueno, cagó Aún usan el electrodoméstico Para lo que quiera Yo, por ejemplo, mi mamá Mi mamá es una persona Que es a la antigua Ella no usa electrodoméstico Mi mamita Todavía lava la mano La pobre El otro día le regalé una licuadora Y una lavadora Para que la ayude, ¿cachai? La llamo a los dos días ¿Cómo está mamita? Más o menos ¿Por qué? La lavora grande bien Pero la chica me hace cagar la ropa Qué buenísimo, hermano Impresionante el humor que tiene Para que ustedes sepan Los electrodomésticos Los acompañan hace siglos Lo que pasa es que no los vemos Sí Los primeros electrodomésticos Se inventaron En la época de las cruzadas ¿Se acuerdan de las cruzadas? Que se iban los maridos Y dejaban a las señoras Meses solas Con esos cinturones de castidad Allí De metal Ahí se inventó Las brilatas Después ha ido pasando el tiempo Y hemos llegado a tener Verdadero robot Adentro de la casa Ahora se inventó La sirvienta eléctrica Sirvienta eléctrica Igual que la sirvienta Pero eléctrica Así Aspira Barre La sacaron de la venta Sí, porque un día El dueño de casa No le suele tributado Inutilado Porque la parte de atrás Era pica carne Eso es tragedia Ahora Lo más tragedia Es que ahora Porque hemos aparecido Hasta robots Robots que te hacen aseos Que se conectan a internet ¿Robots? Que los venden en los malls Que tienen hasta Detectores de mentiras Los robots No hay que decir Lo útil De un robot Detector de mentiras Para los papás Especialmente en la noche Cuando llegan de la pega Ponen el robot Encima de la mesa Y el robot Tiene como una manita Así Un huevo que miente ¡Pah! ¡Chachazo! Así Hijito ¡Ah! ¿Qué hiciste en la mañana? Fui al colegio ¿Cómo va? Vino el robot ¡Chachazo! ¡Chachazo! Ya no fui al colegio ¿Cómo va? Pero me lo paga Esa hueá de robot ¿Qué hiciste? Me quedé afuera del colegio Estudiando con un compañero Para los exámenes La bolsa de la semana Vino el robot ¡Chachazo! Ya no me quedé esto Fui a la casa De mi compañero A ver una película En internet ¿De qué película ¿La vieron? ¡Harry Potter! Vino el robot ¡Chachazo! ¡Chachazo! Ya no vimos Harry Potter Ni por una porno ¡Chachazo! Yo a tu edad No hacía Ese tipo de hueá Vino el robot ¡Chachazo! ¡Papá! ¡Chachazo! 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 al baño si es que te llamaron al celular, ni al baño podía ir, pero amigo fue al baño, lo llamó el jefe aló, ¿fuiste al banco? sí jefe, y depositarte, jefe, justo estaba en eso deposítalo todo, lo que más pueda, jefe, oye, quiero un duplicado todos los depósitos que hagáis antes de las 2 de la tarde que se iba a mi escritorio, no te mandéis ninguna cagadita que es la empresa tenía enmarizado antes jefe, ya la cagué, ¿entiendes? ahora, el celular, verdad, que nos comunica todos con todo pero nos ha quitado la privacidad, whatsapp a las 2 o 3 de la mañana, ¿quién wea de eso? por favor gente que trabaja con el celular, esos wea no tienen vida, mecánicos que nos llaman 3 o 4 de la mañana un gafitel que te llame a las 3 de la mañana ¿algo, eh, buena noche? sí, ¿con el gafitel? sí, sí, ¿qué pasa? no, amigo, que habla su doctor y ahí, ¿qué voy a pasar? que tengo una gotera aquí en la casa, pues amigo pero doctor, son las 3 de la mañana, ¿y cómo cuando vos estáis enfermos, lleváis cualquier hora para coñar? ¿tienes razón, no, weonato? se te va a recetar la misma, wea, a ponerle 2 pines en la cañería si mañana sigue boteándome y a maica y a maica que bueno, la misma receta, weonato, mate, ¿ah, tómate algo y listo, mañana weón, ya va? A ese no quiere tener un momento privacidad, no sé, que vaya a un motel, eso, ¿cómo se llama el motel? Eso que van las parejas que le llaman, claro, y ahí está el papapareja ahí y le llama a la señora, vos. ¿Aló, mi amor? Sí. Mi amor, ya entró la reunión de directorio que me dijo. Mira, justo está hinchando, mi amor. ¿Pero va a terminar luego, mi amor? Yo creo que no, porque ahí está muy dura la cosa en la empresa, ¿me entienden? ¿Quién es este tipo de reuniones? Es muy feo que uno se vaya primero, ¿me entienden? Sí, lo entiendo, mi amor. Oiga, escucho una persona llorando al lado. Ah, sí, la secretaria que la despedí aquí. Está llorando. Llega a salir el aire, hermano, eso es tremendo ahí. Está llorando aquí porque la despedí. ¿Ven de ahí? ¿Tambás que me demande? ¿Y usted no puede hacerle cambiar de posición? No, pues, mi amor, tú sabés cómo son las mujeres, cuando se les mete algo adentro, se cierran tanto que no hay nadie que se los saque, vos. Mi amor, se me está yendo la batería, así que lo enchufo un ratito y te llamo. ¡Pues, bueno, mío, ya la hase! Ahora, imagínese, un médico, un médico, ya hay otro y suelto. ¡Ay, qué bueno, weón, qué bueno! ¡Qué calidad de humor, hermano! ¡Qué calidad de humor! ¿Dónde se está perdiando, Paulo? Un médico, un ginecólogo. Imagínese un ginecólogo atentiendo a una paciente. Bueno, el ginecólogo son como los humoristas. Trabajan donde los demás se divierten, ¿caché? Y ahí está el ginecólogo con la paciente, ahí. Yo lo que más he ido es a un proctólogo, es lo máximo que he ido. Le pido que me meta dos dedos para tener una segunda opinión, más que nada. Entonces, ahí está el ginecólogo ahí con la paciente, ahí, haciéndole el examen. Celular. ¡Aló! Sí, compadrito. Esta noche es mi cumpleaños, en mi casa. Te espero, compadre, te doy la dirección. Le dais por Kennedy, ¿caché? Kennedy, Kennedy, Kennedy. El manquero a la derecha, ¿caché? El manquero. Y de ahí por Colón, para arriba, ¿caché? Hasta la rotonda Atenas. Ahí al fondo está mi casa. ¡Papá, te espero! Ya, amor, con el corto a la paciente dice, ¡Dónde me ponía a remeter la dirección! Muchísimas gracias, chiquillos. ¡Premendo público! ¡Qué buenísimo, hermano! ¡Qué buenísimo! Vamos a ver si tiene malo. Si debe tener malo. A ver. A ver. Aquí. ¡Unico! ¿Por qué, Juan? El único amigo que tenía, Juan? ¡Ah, ya, ya! Aquí voy a estar celebrando, cuadrado, el primero de diciembre, güey. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Este es un mar súper famoso, que lejos! ¡El primero de diciembre! Yo siempre me encuentro con un amigo en la calle. Y digo, Juan, ¿pero qué haces? ¿Estáis curados? ¡Sí, Juan! ¡Celebrando! ¿Qué voy a estar celebrando, cuadrado? El primero de diciembre, güey. ¿Qué voy a estar celebrando? ¡El baby shower del niño Jesús, po, güey! El primero de diciembre, el primero de diciembre está celebrando el baby shower del niño Jesús. ¡Está súper! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vos soy un alcohólico! ¿Por qué, Juan? El único amigo que tenía, Juan, el pijo. El único Juan que ha sido transparente, Juan, en mi vida. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi padre, ese Juan, sí que era alcohólico. Ese Juan, el chico, le estaban de todos, mamá, era porque pedía happy hour, Juan. Calcula que la única foto que le tomaron en su vida, el Juan sale parado fuera de un barco, Juan. ¿Me estáis weando, no? Si no ando sellando con los Juanes que no me creen. La única foto que le tomaron en su vida, sale parado fuera de un barco. ¡Muestranme la foto, eh! ¡Muestran la foto! Pero aquí no hay nadie parado afuera, pues. ¡Viste, ya han hecho un nuevo a tomar, Juan! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora la cuestión está brígida, eso de tomar copete, ¿cachai? De empezar a apoyar con el láser. A la persona que tiene el láser, le quiero invitar a servirse acá atrás una actividad para que se vaya cagando. Y eso ahora... Oye, me pegó el láser acá, me dejó ciego. Saludos por allá, para Antofagasta. Ahora está, la cuestión de carabinero está muy complicada, los exámenes del alcoholene que hacen y todo. Está complicada la cosa, porque se hacen parar a cualquier hora de la noche. Amigo. ¡Sople este pituto! Pero si ese es su pene, ya no venís tan curado, ¿eh? Ahora sí. ¡Sople acá! Pero si eso es un empanado, ¿estaba caliente que la chucha o...? Y ahora sí. Y ahí saca la cuestión y sale el alcoholene. Amigo, ¡sopla acá, por favor! No hay... ¡Sopla, hueón! ¡No subís! ¡Sopla! A soblarla, hueón, a soblarla. Y el carabinero ahí, mira, 4.45 el degenerado. Va, le dice, mira, hueonado, mira, chucha, un cuarto para las 5 van a matar en la casa, hueón. No, y típico que siempre la gente que toma covete, así como que le tiran mierda, así como que... Ese hueón no va a triunfar en la guía, ese hueón está cagado. No es así. Para encontrar pegagón es cosa de estar en el lugar preciso, en el momento preciso, nada más. Para que ustedes sepan, hace poco en una viña, se murió el enólogo de la viña. El enólogo. Enólogo. Y aquí le pusieron cartel que decía... ¡Weón, se le cayó una cámara al camarón de afo! ¡Qué mierda! Se necesita catador. Juntos ya pasaron un curado afuera. Amigos, venía por la pega de catador. Pues soy curado, hueón, ¿qué? La pega de catador, pues. Los empleados echaron cagados en la risa, jefe. Afuera hay un curado que viene por la pega de catador. ¿Qué hacemos? Toma, dale esta caña de vino que se ha llevado a otro lado. Le pasa al curado la caña de vino y le hace así. ¡Oh! Buena, este es un caernes de riñón, esta hueón. Esta hueá estaba en un barril de acero a 8 grados de temperatura, esta hueá. Esta hueá son nuevas de ahí, de la sexta región, cerca de Rancagua, ¿sí? ¿No? Miren, mala la hueá, pero tomable, ¿ah? Enchal, los empleados jefes, este hueón la cagó. Más preciso que el otro catador jefe, este hueón es un genio. Me está higüeyando. No, jefe, es el curado seco para cagar los vinos. Toma, mándale este oso. Mándale su vino. Curado la suzita. Gracias por ti, ¿no? Ah, esta hueá, este, este hueá es de ahí, de la octa región, cerca de Santa Cruz, esta hueá. Esta hueá, esta hueá, mira, esto es un barril de roble, esta hueá. A 8.6 grados de temperatura. Mira, esta hueá en dos años va a estar, pero filete, filete, filete. Jefe la cagó este hueón, le asuntó precito a todos. ¿Qué hacemos? Espérate. Y el gerente le hacía a la secretaria. Le cierra un ojo y la secretaria va para el baño. ¿Tiene una copa así? No. ¿Tiene una copa? Le echá todo el pichima. Le llegó a donde el curado. Amigo, sirva este blanquito. Gracias, un par de paleteado. Tremendo, tremendo. De hecho, ahí se acaba ya el video, obviamente, porque queda eso. No alcanza para nada. Una despedida. Un abrazo tremendo, Pablo Iglesias, pero genial, hermano. La verdad, genial. Un tremendo talento. Me parece bastante buenísimo. Yo creo que comparable, ojo, a Bombofica, el humor es rápido, no tiene lapsus así, vacío ni nada de eso. Es tremendo, de verdad. Pablo Iglesias, un abrazo tremendo, de verdad. A ti también que me estás viendo en esta reacción. Tremendo. Apoyen a los creadores de contenido de la misma forma también. Tremendo humorista, vuelvo a repetir, Pablo Iglesias. Me gustó muchísimo esta reacción. La pasé bastante genial. De hecho, no podía parar de reír, hermano. Un abrazo tremendo. Suscríbete si no eres parte de la familia. Comparte este video para seguir haciendo más videos así. Y también comparte este video apoyando, obviamente, a Pablo Iglesias para que vean su talento. Es tremendo, de verdad. Un abrazo tremendo. Nos vemos en un próximo. Quiere video, pasa por los videos anteriores que te dejaré aquí. Y nos vemos, gente linda. Besitos. Bye, bye, bye. Chubay.